Comenzó la cuenta regresiva para el expresidente Alberto Fujimori. La próxima semana, sí o sí su abogado presentará la solicitud de indulto humanitario para el exmandatario. Y están casi listos todos los documentos que servirán para demostrar que Alberto Fujimori reúne las condiciones para acceder a la gracia presidencial. Dos análisis hay que hacer. Primero, el indulto humanitario, cuál es la enfermedad, que es como le repito, cáncer en la cavidad bucal. Lo segundo, explicar jurídicamente que el indulto humanitario no tiene ningún impedimento sin importar qué delito se haya cometido. Sobre el pago de la reparación civil dijo que no se puede hacer efectiva porque ha quedado demostrado que Alberto Fujimori no tiene dinero ni ninguna propiedad y que este pedido es exclusivamente político. Pero el que sorprendió a todos dando su opinión sobre el pedido de indulto que realizará el exmandatario fue Vladimiro Montesinos durante la audiencia del juicio que se le sigue en la base naval. El ex asesor de Alberto Fujimori escribió en una hoja, literalmente, Yo no le hubiera recomendado que como líder lo solicite, pese a tener la salud deteriorada. Pero eso no es todo. En el papel que luego mostró su abogada también escribió. Aún estando enfermo debería mantenerse firme, dando el ejemplo de estar con la moral en alto. Tanto más que la injusta condena de 25 años de prisión que viene sufriendo algún día será declarada nula. Si bien es cierto el pedido de indulto será solicitado la próxima semana, no hay una fecha determinada para una respuesta.